Oh, te damos la gloria, mi amado Dios, dile conmigo. El motivo de mi adoración. Que se oiga todo pulmón, es alabanzo. Eres tú, eres tú, eres tú. El motivo de mi adoración, díselo. De mi adoración, eres tú, eres tú. La fuente de mi adoración, díselo. La fuente, cierra tus ojos y alaba la presencia de Dios. De mi adoración, eres tú. Ahora todos juntos se lo cantamos a Él. Y quiero derramar mi alma. Quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro. Eso es. La gloria de Dios recién en esa tarde. Quiero derramar. Y quiero derramar. Te vas, ojalá. En esta valla, sin la la, vas, ojalá. Oh, bienvenido Espíritu Santo a esta reunión. Porque cuando yo te adoro. Ahí desciende. Ahora solo somos silencios amadas. Díselo. Quiero derramar. Quiero derramar. Quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro. Eso es. Díselo a Él. Porque cuando yo. Ahí desciende su unción. Díselo. Oh, dale palmas al Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Él está en este lugar? ¿Cuántos creen que la gloria de Dios está aquí en este lugar? No, 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 no. Hay más de 500 personas en este lugar. Que podemos adorar. Y bendecir en nombre de Dios. Vamos fuertes a la avanza. Para Él. Oh, te adoramos Jesús. Dile conmigo de esa manera. Más allá del horizonte. Y de las nubes. Habito un rey. Más allá. Vamos, levanta tus manos. La luna y las... Oh, alá vale, alá vale. Y ante su trono sublime. Y ante su trono. Lo sé. Oh, santo. Yo siento la gloria de Dios que se empieza a mover en este lugar. Oh, sí, Señor. Y los veinticuatro ancianos gritan santo a su majestad. Dile conmigo y su gloria es aquí. Y su gloria. Dile conmigo y su gloria es aquí. Y su gloria. Y Él me llena. Vamos, cántalo. Y Él me llena. Eso es, alá vale fuerte. Un solo quien. Dile y su gloria. 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 Oh, bienvenido. Y Él me llena. Solo quiero adorarle a Él. Una vez más. Más allá de los pisos. Vamos, que suelga la voz de la iglesia. Y de las nubes. Y de las nubes. A mí tú un rey. Más allá. Vive Jehová. Vive. Y ante su tono azul. Vive, amor, díselo. Y ante su tono azul. Los serafines. Los serafines Yo siento al Espíritu Santo Que esté en este lugar Y se hace presente Y los ve en ti Dicen Santo, Santo A su majestad Dile y su gloria es aquí Y su gloria Él se pase en este lugar Vamos, díselo Y su gloria Oh, sí, Señor Vamos, cántale a tu Rey Y Él me lleva Solo quiero adorarme Solo quiero Y di su gloria Y su olor Vivir su olor es aquí Y su olor Él se hace presente Espíritu Santo Tome el control de este ven Y Él me llena ¿Qué pasó jamás? Y Ramamá Y si no le pasó jamás Solo quiero Oh, díselo ya está aquí Y su gloria está aquí Y su olor Él me llena con su poder Él me llena con su poder Que se oiga Y su olor Oh, sí, Señor Y su olor Oh, sí, Señor Derrama tu alma Delante de Dios Que le se hace presente Y Él me llena Oh, sí, Señor Solo quiero Quiero pedirle a toda la amada iglesia Que le dé una ofrenda de palmas Al Espíritu de Dios Yo siento la gloria de Dios En este lugar Yo siento la presencia de Dios Yo siento la gloria de Dios Que se está haciendo presente En esta hora Él está aquí Él está aquí ¿Cuántos creen que Él está aquí En esta hora? Él está presente Donde ellos se están reunidos En su nombre En su presencia Se deja sentir